En estos momentos de pandemia, se deberían de suspender gran parte de las actividades en los juzgados para evitar la propagación y dejar un juzgado distrital y uno local, afirma el abogado Marlon Loaiziga. Ahí es donde viene la solidaridad realmente de verdad. El principio, el segundo mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas primero, y el segundo, amar a tu problema como a ti mismo. Si en verdad vos sos cristiano y amas el problema como a ti mismo, no permitas que el problema aguante hambre, dale. Ayudarle, contribuir con que sea con algo. Si vos tenés 15 libras de arroz, dale dos. No hay problema, dale dos. Porque vos tenés para comprar otras 15 libras después, cuando se acaban las tú y él no tiene para comprar eso. Y así puede ir contribuyendo a una unidad, a una fortaleza social de solidaridad para el efecto de contrarrestar lo que es el COVID. Quédate en casa. Tú te quedas en casa y vas a evitar la contaminación. Te ayudas a vos y ayudas a tu familia, ayudas a los demás. O sea que la solidaridad aquí es importante. Este es el momento para demostrar realmente si en verdad somos solidarios. Nos queremos, nos amamos, los amigos, los hermanos, los familiares, los padres, los hijos. Este es el momento para reflejar, para demostrar si en verdad hay amor y hay ese cariño para mantenerte a vos con vida. Si no, no existe eso. Mira qué interesante es que cuando te estás con COVID y estás en la última ya, te vas a dar al hospital y ya no lo ves a ver, ya se murió, muerto. Y los hermanos, no entiendes, se acabó. Entonces, ¿qué sentiste tiene eso? Amor, evitemos llegar a esos extremos y contribuyamos a que se quede en casa y contribuyamos económicamente a que deje de sufrir. Que salga a la calle a trabajar, pero yo le voy a la comida y que el Estado le pague también a sus trabajadores lo que son los salarios y se van a salvar a su casa con salarios. Pero los que hay vendedores que son de afuera, que son ambulantes, esos que tienen que sumir las responsabilidades a dar. Loaiziga afirma que debe de haber unidad entre los nicaragüenses para ayudarse ante dicha situación. Entre los abogados tenemos 23 abogados muertos ya, yo creo que va a crecer la lista y eso no queremos que siga creciendo. Queremos que los abogados agarren conciencia y también agarren conciencia del Poder Judicial, de que también han muerto un sinnúmero de gente de ellos y que han querido esquivarla, pero no, mueren por COVID. Y eso no es vuelta a Dios, entonces, es que van a querer morir un poco de trabajadores, eso quieren. Ya, pues, ni modo, que sigan, pues, muriendo. O si no, cerrémoslo, pues, cerrémoslo y solo dejemos nada más un juzgado para efectos de cualquier cosa de lo que sucede en el camino, para hacer las audiencias especiales inmediatamente. En cuanto a lo que son calculados aquellos que tienen que presentar la orden del juez, que se deje un solo juzgado, pues, un local y un distrito para explicar la norma convencional. Pero los demás, todos están cerrados y suspenden todos los términos. El problema aquí es que no suspendemos los términos. Si suspendemos los términos, no hay problema, pero si no suspendemos los términos, perdemos todo. Porque teníamos obligados a ir, a hacer las acciones que tenemos que hacer. Si nos perdemos los términos, quedamos muertos y nos hacen muchas cosas mal. No podemos hacer eso. Noticias 12, Darren Tellez.